Haciendo grabar. Ok. Entonces, calcular los valores efectivos de esta señal de onda. La señal de onda se ve así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tiene una altura de 7. Entonces, en 1 no hay nada. En 2. En 2, la figura sube hasta 7. Y en 3 baja. En 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en 1 y en 2 no pasa nada. En 2 brinca 7 y en 3 baja. En 3, 4, no pasa nada. Y en 5 vuelve a subir y baja. Y hasta acá nos marca el libro. Ya después de 7, ¿quién sabe qué pasa? Aunque, según yo, si uno ve bien el PDF que les proporcioné, sí se alcanza a ver aquí una marca. Ok. Entonces, vamos a dejarla ahí. Bueno, eso es todo. Calcule el valor efectivo de esa cosa. Entonces, acuérdense que los valores efectivos también se conocen como RMS. Que viene de root mean square. Y para eso hay una fórmula. ¿Se acuerdan? La fórmula de eso de root mean square. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me la puede recordar? Hay una raíz. Hay algo al cuadrado y hay algo que se le saca promedio. Este, aquí se le saca, ¿qué es lo que se eleva al cuadrado y cómo se le saca promedio? ¿Quién me puede recordar eso? ¿De favor? Si no se acuerda, no pasa nada. Pero, si alguien lo tuviera por ahí, pues se lo agradecería. Alguien, quien sea. Que tenga la formulita. ¿Quién me puede recordar eso? Bueno, la formulita como tal, este, creo que es raíz. Y luego viene uno sobre el periodo, que es uno sobre T. Luego viene la integral. A ver, exacto. Uno sobre T es lo que va a ser el, eso es lo que hace el, en parte, es parte, no es todo, ¿eh? Pero es parte de eso, esto que estamos escribiendo. Espérame tantito. Va a ser igual a I efectiva o I rms. I f o I rms es uno entre T, integral de T0 o a T0 más T, o de 0 a T es lo mismo. De la señal, que en este caso, esa cosa que es, por cierto. ¿Qué dice el libro, que dice el libro, que es la señal triangular o esa, perdón, ¿qué dice la tarea, perdón? Dice que es una corriente, I en miliamperes. Y que esto es tiempo en microsegundos. Pues, vamos a integrar, en este caso, la formulita nos diría que integremos I. Podemos ponerla I como I minúscula o como I mayúscula, como quieran. Vamos a ponerla I, en función del tiempo, al cuadrado, ¿no? De T. Esa es la fórmula que aparece en... Tanto el PDF como en las presentaciones. ¿Ok? Realmente, no se pone aquí T. La verdad es que da lo mismo. Lo correcto es, por expresiones matemáticas, es usar una variable auxiliar. ¿Ok? De hecho, aquí es más T, ¿no? No, no es cierto. Sí está bien, más T. Esta es la variable de integración. Por lo tanto, el resultado de la integral nos va a quedar en función del tiempo. Y como tiene límites de integración, nos va a quedar una constante. Un valor, me refiero a un valor numérico, que es lo que queremos. Bueno. Ajá. Y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos una integración numérica? Bueno, eso no se acuerden, pero es muy sencillo. La integración numérica o la integración... ¿Qué significa la integral? ¿Alguien se acuerda de sus clases de cálculo integral? Ser el área, ¿no? Bajo una curva. Ajá. Es el área bajo la curva. Entonces... Usemos primero esta parte. Paso 1. Ah, pero espérate. Es el área bajo la curva elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área bajo esta curva elevada al cuadrado? ¿Cuánto es cero al cuadrado? Cero. Cero. Y debajo del cero habrá cero, ¿verdad? Entonces, cero. Lo mismo aquí, cero. ¿Cuánto es siete al cuadrado? ¿Cuarenta y nueve? Esa es la altura. ¿Y cuál es la base? Uno. Claro, porque del dos al tres hay uno, ¿verdad? Entonces, uno por cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Luego aquí hay cero, aquí hay cero. Perdón. Y aquí otra vez. ¿Cuál es la altura? Al cuadrado. Cuarenta y nueve. Y la base es uno, ¿verdad? Es uno por cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cero, cero. ¿Cuál es el periodo? Es decir, ¿cuántos microsegundos se repite esta función periódica? Cada uno, cada un microsegundo, cada cuatro, cada dos, cada cinco, cada seis. Si ustedes ven que se repita uno y se repite cada cuánto. Tal vez se repita cada dos, ¿no? Porque pasan dos y fórmala esa y otra vez. Tres microsegundos, ¿no? Tres, ¿verdad? Porque miren. Pasaron tres. ¿No? Y esas, esos tres microsegundos, yo le doy copy-paste, ¿no? Control, copy. Control, D. Y aquí está su copia. Y si lo volver a hacer, ahí estaría su copia, ¿no? Entonces, todo apunta que el periodo es tres, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es que la I efectiva es igual a la integral de, vamos a poner que T0 es 0. De 0 a 3. De. Y al cuadrado, que ya vemos que es 49. ¿Por qué es 49 y no la suma de esto más esto? Porque escogimos, fíjense, un periodo. Y acabamos de concluir que el periodo es tres, ¿verdad? Por eso nada más agarramos este 49. Este de aquí. 49. De X. Tengan en cuenta, por favor, que el resultado de la integral va a ser en función del tiempo. Realmente. Realmente el resultado del integral no va a venir. Es un sobrano que acabó de tener que ver el este. Y, perdón. El resultado de la integral va a ser en función de X. La función está en función del tiempo. Pero, la integral va a ser en función de X. Disculpen. Entonces, va a ser igual a 49. X. Evaluada de 0 a 3. O sea, C. 49 por 3. Menos 49 por 0. O sea, C. ¿Cuántos? 49 por 3. Aquí nos falta algo, ¿eh? Nos falta dividir entre 1 sobre T. 1 sobre T. Sobre T. Ah, pero espérense. Esto es 0. Esto se va y el resultado es 49. Y efectiva es 49. 49. 49. Ah, no es cierto. Porque algo más le faltó al profesor aquí. Esto no es todavía y efectiva. Vamos a dejar aquí. Estamos. Esto es la. Esto es. ¿Cómo la quieren llamar? Esto es parte del procedimiento, ¿no? Esto es carita feliz. Carita feliz es. Y efectiva es igual a la raíz de carita feliz. ¿Qué nos falta hacer todavía? Para encontrar y efectiva. Sacarle raíz a 49, ¿no? A ver si ahora sí ya nos da lo que nos debe dar. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. 11.42. Por algún motivo que no entiendo nos da 7 cuando la respuesta dice que 5.0 algo, ¿no? A 4.041. Y se ve en mi integral. 49 al cuadrado. Ah. Ah. Alguien. No, alguien no. Chuchuchun. Y está bien. Y de 0 a 3 está bien. Y por medio de esa cosa. Está bien también, ¿no? Ajá. ¿Alguien le ve algún error? Porque yo no, pero seguramente se me fue por ahí algo. Chuchuchun. Chuchuchun. 5.0. 7.49. 49. De 0 a T. Es, pues, 49x de 0 a 3. 49 por 3 menos 49 por 0. Hecho eso, lo divido entre el periodo. O sea, me da 49. Entre menos A. Ajá. Y a eso, me saco la raíz cuadrada y me da 7. Espero que me da 0.41. No me dejen en vivo que tenga bien la fórmula. No sean malos. Ahí está, aquí está. Y cuadrada. T más T0T. 39. Profe, creo que ya. ¿Qué? La integral, la estamos haciendo de 0 a 3, suponiendo que hay una curva, creo, ahí. Y debería ser de 2 a 3, ¿no? Nada más. Y ahorita ya cambié, o sea, los valores de 0 a 3. Así de 49 por 3 menos 49 por 2 entre 3 y luego raíz y salen los 4.04. No me deja de ver. Ajá, sí, tiene razón, pero ¿por qué es de 2 a 3? No me deja de ver cuál es la justificación de que sea de 2 a 3 y no de... 0 a 3. Espera. La, bla, 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 bla. Function, deliver, bla, 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 bla. Efective. No aguantanme. Sí. Gracias. 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 Ahora sí. Este. Mientras alguna otra duda, supone que ya me deben escuchar. ¿Otro problema o algo así? Hola, hola. Uno, dos, tres. Ok, el T330. Permítanme. A ver, esperenme. Ok, el de la tarea 3, el 30, ¿verdad? Entonces, déjame lo busco. Ok. Ok, el 3, el 3.30 y... Bueno, a ver, el T330 ya tiene coseno, ¿seguro? No los veo. Porque el T330 no es el de unas... Ah, otra vez, estoy viendo otro archivo, discúlpeme. Me estoy confundiendo. Tarea, tarea, tarea. El T330. Ah, el de uno coseno y el de uno coseno. Ya, ok. Valor efectivo... De un volt. Uno más coseno de 10T y uno más cos... Uno más coseno de 10T más 10 grados, ¿no? Ok. Bueno. Ok. Bueno, pues el inciso A, el valor efectivo, pues es uno, ¿no? Ya. Ahora, porque para DC, los valores efectivos son lo mismo. Digo, le pueden aplicar la fórmula, pero pues la integral del cuadrado de uno sobre su periodo... O sea, el cuadrado de uno es uno. El promedio es uno. Que es la raíz sobre el periodo, pues es el promedio. Ok. Entonces, eso es uno. Y pues ya. Ah, y la, bueno... Ajá, sí. La integral, raíz, etcétera. Todo eso da uno. Entonces, la respuesta. Ya. Pero finalmente, el valor efectivo es... ¿Qué valor sería el que una fuente alterna entregaría, digamos, si fuera de indirecta? Pues un volt ya está en directa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué valor efectivo tiene? Pues un volt porque ya está en directa. Entonces, ese es automático. Ahora, B. Esa sí es una fuente alterna. Entonces, vamos a ver cómo la hacemos. Aquí, mi recomendación es separar el uno más que está en directa y nada más que hace con el coseno de 10T. ¿Ok? Entonces, tomemos el coseno de 10T y hagámosle todo lo que hay que hacer. Entonces, coseno cuadrado, pues, coseno cuadrado, ¿no? De 10T. Ya está. Ahora, ¿cuál es el periodo? No, de hecho, antes, disculpenme. Antes de elevarlo al cuadrado. Coseno de 10T. ¿Cuál es el periodo de coseno de 10T? Es una pregunta así de básica de geometría. ¿Quién me acuerda? ¿Quién sabe? A ver, acuérdense. Le recuerdo que esto que está aquí se llama omega. ¿Alguien que se acuerde? Torre de control, torre de control. ¿Alguien? Sí, bueno, bueno. Estían, estimados alumnos. Torre de control. Torre de control. Yo casi no me acuerdo, profe, pero a lo mejor puede ser. Bueno, vagamente creo que es uno sobre la frecuencia. Exactamente, vamos por ahí. Entonces, a ver. Vamos aquí a hacer el B. El periodo es uno sobre la frecuencia. Está bien. Eso es muy cierto. Pero yo nada más tengo omega, que omega es 10. A ver, algo que nos relaciona entre ellos. Está bien, ¿no? La frecuencia. A ver, frecuencia es 2PF. ¿Cuál frecuencia, Nancy? Uno entre F. Ajá. Y frecuencia es 2PF. ¿Cómo que frecuencia es 2PF? ¿Qué frecuencia es 2PF? Nancy está bien. Nada más me tiene que decir que es eso de frecuencia. Alguien que sepa a qué se refiere con frecuencia, Nancy. Eso de que frecuencia es 2PF. Sí. A ver. Piénsenlo, por favor. Piénsenlo. En vez de frecuencia creo que era omega, ¿no? Claro, frecuencia angular. Entonces, esto es 2PF o 2P sobre T. Entonces, ya tenemos el periodo. Porque el periodo es 2P sobre 10. Miren, aquí está. Omega. Y te hacemos un cambio, ¿no? La T la pasamos para el otro lado. Es decir, multiplicando a la omega y la omega la pasamos dividiendo. Entonces, T es igual a 2P sobre omega. 2P sobre 10. Bueno, ya que tenemos eso, entonces ya podemos hacer toda la historia esta que nos toca. Integral de 0 a 10 de coseno cuadrado de 10T de X. Oh, pero ¿cómo se integra coseno de 10T? Bueno, coseno cuadrado. Ehm. Eso. Bueno, yo les voy a decir para que no estemos perdiendo el tiempo, pero esto es 1 medio de 1 más seno de 20T. Es la fórmula de los ángulos dobles de X. Eso se ve también en cálculo integral. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo me acuerdo. Este, ese uno de los a ver de memoria. Yo espero tenerlo bien. Y si no, pues qué mal. El profesor. Ehm. Pues sí, debe estar bien. Ehm. Hay dos fórmulas para ehm. Para integrar seno, seno cuadrado y coseno cuadrado. Las fórmulas son unas identidades trigonométricas. ¿Ok? Y bueno, pues se supone que esas nos las debemos saber de memoria. La de coseno es positiva y la de seno es negativa aquí, en este signo. Yo espero tenerla bien. Ehm. Y pues ya. Entonces, esto nos debe dar el un medio, el x, integral de seno es menos coseno, ¿no? De 20, t sobre 20, de 0 a 10, o sea, se hace un medio, perdón, de 20x, ¿no? Por 20 menos coseno de, hoy, 200 entre 20, menos cero menos coseno de cero sobre cero. En la torre. ¿Cuál es el coseno de cero? ¿Alguien se acuerda? Coseno de cero. Uno. Ok. Entonces, esto es un 1 y cero menos uno es menos uno entre cero. En la torre no es cierto. Menos uno entre cero. Bueno, para evitarnos esta pequeña indefinición, podemos hacer vamos a hacer lo siguiente. Es válido, ¿se acuerdan que es t cero? ¿Se acuerdan que la fórmula original es integral de t cero a t cero más t? Vamos a ponerle mejor un coseno un coseno de que será bueno coseno de pi medio que esto sea pi medios aquí abajo pi medios a pi medios más 10 podemos ponerle lo que sea ahí ok porque si no nos va a quedar una división entre cero y eso es como que no está muy práctico pi medios pi medios más 10 y al sustituir pues ya ni modo nos quedarán unos números medio feos pero al menos no nos queda una división entre cero ok entonces aquí será y aquí la calculadora es pi medios más 10 aquí será coseno de pi más 20 porque está multiplicado por por 20 sería más grande porque es 20x sería disculpen sería coseno de 10 pi más 200 disculpen entre entre pero el 20 siempre está ¿verdad? es que me equivoqué yo me olvido el 20 cambiaba pero el 20 siempre es un denominador así no fue estaba bien lo que había dicho al principio cero ¿cuánto? periodo ¿cuánto tenemos que de hecho creer 0 a 10 me parece bueno realmente es 2 pi entre 10 2 pi entre 10 perdón 0 esto no lo habíamos puesto bien 0 2 pi entre 10 entonces aquí es 0 perdón es 2 pi entre 10 coseno de 20 por 2 pi sobre 10 que sería 4 pi aquí es el 20 por 2 pi sobre 10 se dan cuenta se va se va se va el 0 se va el 0 y me queda el 4 pi y luego si va el 0 pero este 20 es 20 el 20 siempre es 20 entonces me quedaría 0 menos coseno de 0 que vemos que es menos 1 entonces ahora si ya no hay ya no hay bronca disculpen ahí se me me confundí mucho entonces sería 2 pi sobre 10 menos coseno de 4 pi alguien tiene idea de cuántos coseno de 4 pi bueno si no ya usamos la calculadora no hay bronca aquí sería más 1 entre 20 y eso ya lo metemos en la calculadora ya ahora hecho todo esto quizá de déjamelo a ver acuérdense que tiene que estar en radianes por favor su calculadora si no está en radianes esto pues no va a funcionar yo lo tengo tan grado muy mal porque estamos usando fasores pero ahorita en este momento no lo queremos coseno de 4 pi es 1 entonces quiero que vean que este se va con este porque es menos 1 pi más menos 1 entre 20 más 1 entre 20 entonces me queda 1 medio por 2 pi entre 10 entonces se va así me queda pi décimos luego ya hice la integral el cuadrado y lo de la integral ok luego el pi décimos lo tengo que dividir entre el periodo algo que esté mal díganme díganme por favor luego lo divido entre el periodo acuérdense que la fórmula es rms square perdón se va de adentro hacia afuera si lo elevo al cuadrado le saco el promedio que es hacer la integral y dividir entre el periodo que es lo que estoy haciendo aquí dividir entre 2 pi entre 10 por ley del sándwich esto es 10 por pi así estos dos dividido entre los de adentro sería 20 pi se va se va y me queda un medio ok y después es raíz de un medio a ver si sale toda esta chamba horrible a ver si no salió el 30 de acuerdo a esto debería dar punto 7 ah pero espera te digo porque no es espérate un momentito uno veinticinco ok hasta aquí todo esto que hicimos es correcto pero pero nosotros nos saltamos este uno ¿se acuerdan? el uno lo vamos a dejar aparte pero no se vale nada más sacar la raíz a un medio y sumarle uno ¿por qué? porque no es lo mismo tener esta función que es uno y la sinusoidal esa señal que ustedes ven ahí es una en directa y una en alterna que sería lo que les acabo de decir sumar uno más la raíz de un medio y eso no es lo que tenemos es falso de toda falsedad lo que nosotros realmente tenemos es una sinusoidal esta de altura uno y periodo diez pero desplazada uno uno para arriba ¿se acuerdan? cuando ustedes le suman a toda la función uno la suben en el eje vertical una unidad entonces la sinusoidal hace así con un periodo lo repito de diez entonces vamos a regresar al uno que ya teníamos todo eso que acaban de hacer todo ese choro es pálido solamente que dentro de la raíz esta raíz se van a acordar ustedes de ah pero no se me voy a olvidar el uno es uno más este uno perdón ese uno y ahora si le saco la raíz cuadrada entonces eso me da uno punto perdón 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 no 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 molestes ¿cuánto da? uno punto veintidós cinco y esa es la respuesta ok y ya es todo este es el valor efectivo o valor rms de esta función que es la función del inciso b ignoré al uno para que no me estorbe saco el coseno de diez que es más fácil porque el uno pues nada más me estorbaría aunque lo pueden poner de todos modos el uno lo van a aislar van a hacerle como es una es un uno ya está en DC que es lo que probablemente si mueren del A pero es que quítenlo luego lo regresan pero hasta el final porque acuérdense que es rms que es elevar al cuadrado de sacarle promedio es que eso ya lo hicimos está hecho aquí lo único que le faltaría es sacarle la raíz la root ah bueno entonces lo regreso hasta el final o lo pongo hasta el final en el momento de sacarle la raíz el promedio que es el min square ya vimos nos queda uno porque está en directa ok alguna duda de esto pregúntenme por favor si es que tienen la más mínima duda estoy comiendo una manzana por eso se oye estoy a dieta por la cena navideña entonces necesito comer por las cosas sanas ninguna duda de esto ¿podría repetir otra vez lo del uno? es que otra vez me rebone por favor no te apures mira con lo del uno pasa lo siguiente tú imagínate simplemente que el uno no está si no está nada más te están pidiendo para el efectivo del coseno diez entonces haces todo tal y como está ahí como lo hicimos pues después te acuerdas ah espérate si estaba no pasa nada ¿por qué? porque el valor efectivo significa que voltaje o corriente o no si voltaje o corriente me me entregaría esta señal ya sea de corriente o de voltaje alterna si no fuera alterna si fuera directa es el valor efectivo o RMS ¿sale? entonces el de coseno de diez este ya encontraste el ya lo elevaste al cuadrado la S es de square elevar al cuadrado la M es de min de promedio entonces ya lo elevaste al cuadrado ¿dónde? aquí ya le sacaste promedio ¿cómo? por así que integrándolo en un periodo y dividiéndolo entre un periodo así se sacan los promedios integral en un periodo y dividiendo entre un periodo así eso se ve en cálculo integral solo te falta sacarle la raíz cuadrada con eso terminas de sacar el valor efectivo o valor de RMS que repito es ¿cuánto entrega esta señal alterna como si fuera en directa pero o el 1 se me había olvidado ah pero no pasa nada ¿por qué? porque el 1 ya está en directa entonces ¿cuánto entrega el 1 como si fuera en directa? pues 1 porque está en directa entrega lo mismo solo falta sacarle la raíz cuadrada ahora realmente el 1 es una simplificación si hubiera sido 4 pues se eleva al cuadrado y se le saca raíz cuadrada para que siga siendo 4 ¿no? si hubiera sido 5 pues se le se eleva al cuadrado se le saca el promedio o sea 25 promedio 25 después se le saca raíz para que te vuelva a dar 5 ¿no? pero en el caso de 1 pues no pasa nada porque el cuadrado y la raíz de 1 pues es 1 ¿ok? entonces en este caso al coseno de 10 ya le sacaste ya lo elevaste al cuadrado y le sacaste el promedio solo falta sacarle la raíz pero el 1 se te olvidó entre comillas más bien no lo hiciste porque no tiene caso pero antes de terminar tienes que regresarlo al problema ¿dónde lo regresas? aquí antes de sacarle la raíz porque al 1 digamos ya le sacaste el promedio porque ya está ya cuando te lo dan en directa como lo que es como un 1 pues ya está promediado porque 1 el promedio pues es 1 elevado al cuadrado es 1 el promedio es 1 entonces pues ya estuvo entonces lo metes aquí se lo sumas ¿por qué se lo sumas? porque aquí dice un más mil por eso se lo sumas al elevado al cuadrado y promediado de coseno de 10 que es un medio aquí lo sacaste mil y ahora si sacas haces lo de root lo de la r que es la raíz y te da este valor entonces el valor efectivo de todo el inciso b que es 1 más coseno de 10 es esto ok ¿se entendió? sí profe y el inciso c ya no lo bueno si lo hacemos realmente ya no lo hacemos ¿por qué? porque el inciso c lo único que cambia es que le sumas 10 grados es decir el inciso c es esta señal es la misma que el azul pero está bueno realmente me equivoqué debe haber puesto a la izquierda ¿verdad? vamos a hacerla acuérdense que el más corre a la izquierda la señal verde está desplazada a la izquierda con respecto al azul pero pues eso no cambia es su valor efectivo es decir no cambia cuando le eleva al cuadrado pues no la cambie nada que esté movida a la izquierda o a la derecha ¿no? ese más 10 grados lo que hace mover a la izquierda porque está sumando si fuera menos 10 la movería a la derecha pues es este cálculo de cálculo diferencial cuando le cuando le hago el más ¿no? es decir cuando le eleva al cuadrado pues no le va a pasar nada y el promedio pues tampoco le va a cambiar porque el promedio recuerden que tiene que ver con el área bajo la curva por eso está la integral ¿no? y dividir entre el entre el periodo que es el mismo porque es la misma gráfica es el mismo coseno nomás que está desplazado entonces el resultado del C y el resultado del B son el mismo porque la gráfica realmente no cambió es como si ya no hubiera desplazado los ejes en vez de que este sea el eje pues ese ya no va a ser digamos ahora este es el nuevo eje el XY ya entonces el problema es exactamente el mismo por lo tanto el resultado del inciso B y también del inciso C no cambia absolutamente nada ese 10 lo podemos por completo ignorar esos 10 grados porque son desplazamientos a la izquierda o a la derecha hubieran sido para arriba o para abajo como el 1 ah no entonces aguántala ahí sí ya cambia el asunto ¿no? pero como son de izquierda de derecha los 10 grados no nos interesan en nada no afectan en ok si probé bueno perdón ¿alguna otra duda? es muy queridos alumnos el 4 53 ok ok 4 53 intentarlo hacer rápido porque nos queda poco tiempo tarea 4 problemas 53 ok ese dice que tenemos un sistema de 250 volts RMS RMS estoy hasta en RMS que tiene 3 cargas paralelas ok ok una es de 20 kilowatts con un factor de potencia de 1 la segunda es de 25 KVA y el factor y el factor de potencia es de 0.8 lagging o sea se ha atrasado y la tercera consume 30 KW kilowatts a un factor de potencia de 0.75 también atrasado lagging encontrar la potencia total potencia total que entrega la fuente ok la fuente también la potencia aparente y también su factor de potencia bueno ok vamos a reconocer cada dato para esta de aquí no cambié el color bueno no importa vamos a volver a ver aquí nos está diciendo que la P de potencia promedio son 20 kilowatts ok y que teta menos fi es cero si verdad si creo que si coseno de cero es uno si luego los KBA son unidades de una potencia que se llama la potencia aparente creo no a ver hay cuatro tipos de potencia potencia promedio se mide en watts potencia aparente no bueno si potencia aparente se mide en KBA potencia reactiva perdón se mide en en bueno realmente no se mide en K se mide en BA volt amper y volt amper reactivo que esta potencia tenemos la potencia compleja que se mide en volt amper la Q que esa es la potencia reactiva no de hecho esta es la Q potencia esta es la P la potencia promedio la potencia reactiva la potencia aparente que esta es la magnitud de la potencia compleja y el y el ángulo de la potencia compleja que es el coseno de teta menos fi no es cierto es teta menos fi disculpe es teta menos fi y el ajá y el coseno de teta menos fi se llama factor de potencia ok según es el es el resumen la potencia compleja también se puede escribir como P más Q donde ya vieron o como su magnitud con el ángulo teta menos fi entonces ya vieron que P y Q aquí están son las formas rectangulares de la potencia compleja y la forma polar es la potencia aparente con el ángulo del factor de potencia bien bueno entonces aquí tengo o tengo varios valores de P con sus respectivos ángulos al coseno de 1 según yo es 0 aquí tengo teta menos fi como al coseno de punto 8 ah pues déjame lo pongo ahora 100 vamos a ponerlo ahora 100 grados para que nos den un valor legible esto es 36.87 grados cuando es atrasado quiere decir que la carga es capacitiva o inductiva quien se acuerda es muy importante un factor de potencia atrasado significa que es capacitiva o inductiva de ¿Alguien que se acuerde? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Inductiva, creo que es el signo positivo por lo de los motores que creo que dejé en sus videos. A ver, vamos a ver. Un factor de potencia. ¿Negativo o positivo? Es una buena pregunta. Pues habitualmente, los atrasados, habitualmente las cargas que hay son inductivas. Entonces vamos a suponer que es inductiva, pero ahorita lo verificamos. Sé un recuerdo, pero ahorita lo checamos de todos modos. No se preocupen. No se preocupen, ahorita lo verificamos. Ok, entonces dicho eso, lo único que hay que hacer es construir, como ya tenemos la información de las fuentes, nosotros podemos construir o reconstruir todas las potencias. ¿Ok? ¿Cómo? Pues realmente es muy sencillo. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a encontrar las potencias. Cuando dice potencias a secas, se refiere a potencia promedio. Entonces quieren la potencia total de la fuente, es decir, la potencia promedio total de la fuente. ¿Cómo se hace eso? La potencia promedio se calcula como la potencia aparente por el power factor. En el primer caso, bueno, esa es una fórmula, ¿no? Entonces vamos a sacar la potencia total. Bueno, para la primera carga, uno, dos, tres. Para la primera ya la tenemos directamente. Ya no hay que hacer nada. Es 20 kilowatts. Para la segunda, tenemos los 25 kilovolt amperes, que es potencia aparente. Y el factor de potencia es 0.8. Para la tercera, tenemos los 30 kilovatts. Aquí lo va, aquí lo va, aquí lo va. Déjenme ver lo que me está copiando ahí. Espérenme tantito. Espérenme un segundo. Voy a buscar otra vez la tarea. 53. Perfecto. ¿Qué? Con esa promedio, promedio. Esperen. Sí. 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 no aguanto porque esto no me gusta déjenme nada más reviso bien la fórmula porque no estoy totalmente seguro de eso no la fórmula sí potencia aparente que es esta aquí perdón no debe ser este paréntesis debe ser así verdad por el factor de potencia la única cuestión es que aquí le debemos sumar ya 30 directamente directamente no entonces pues 20 más 25 por punto 8 más 30 sí mamá te apago en unos minutos y esto nos debe dar 70 kilo watts ¿sale? hola aquí tengo a mi niña bonita ya vine a dar la ¿la puedes ¿la puedes enseñarme? vamos a coger ya me faltan un poquito si no hay que mudar aquí entonces ya esa sería la potencia total ¿ok? después nos piden la potencia aparente de la fuente esa está no es que esté más difícil por eso tenemos que tener más cuidado vamos a encontrar cuál es la corriente compleja que fluye por cada una de las fuentes ¿ok? bueno esto no es tan complicado ¿por qué? porque la potencia compleja les recuerdo es igual a voltaje por y conjugada que mala ya o la magnitud de la potencia compleja o sea la potencia aparente de acuerdo a nuestras con nuestro formulario acuérdense que así les pido con todas las fuerzas que tengan a la mano su este ¿cómo se llama? su 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 formulario la magnitud de la potencia aparente es la potencia promedio sobre el factor de potencia entonces para la primera vamos a ver qué podemos hacer entonces veamos 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 espérenme déjenme buscar alguna fórmula que nos pueda ayudar algo bonito y lindo espérenme estoy buscando porque por aquí hay una fórmula bien bonita para sacar las corrientes IRMSZ no conocemos de buena inferencia no espérenme 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 chachachachán chachachán chachachán no 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 nada un poco buscando mis formularios para ver cuál de todas es como 40.000 fórmulas nada ok veamos veamos 20.000 por la potencia promedio promedio es IRMSB RMS coseno de teta menos fi ok por lo tanto para el caso del 1 IRMS debería ser la potencia que son 20.000 entre los 250 volts por el power factor que es 1 o sea ese sí la podemos sacar en fregando la corriente vamos a llamarle IRMS le vamos a llamar I1 sería esta I1 20.000 entre 250 ochenta ochenta amperes y pues es ángulo de cero pues no hay ángulo punto ahora para encontrar I2 también lo podemos hacer siguiendo exactamente la misma fórmula porque esto es la potencia 2 entonces I2 sería ¿cuánto es 25 por punto ocho? sería otra vez 20.000 entre 150 por el factor de potencia pero aquí tenemos un pequeño problema que esta fórmula si se dan cuenta perdón esta fórmula no tiene fasores entonces sería la magnitud de I2 entonces esa de 20.000 de ajá de 20.000 de 250 por punto ocho me da 100 pero no me da el ángulo ok pero puedo conocer el ángulo porque el ángulo es este ok nada más que tengan muchísimo muchísimo cuidado aquí esto es un como un truco como un truquillo que nos debemos saber no vamos a alcanzar a terminar pero lo seguimos en la siguiente asesoría escuchen muy bien recuerden ustedes que por la pseudo ley de ohm V es igual a I por Z ¿no? en este caso noten que V no tiene ángulo o el ángulo es cero ok entonces si I tiene el ángulo theta no cierto fin Z debe tener el ángulo menos fin de tal modo que cuando se multipliquen recuerden que los ángulos se suman y como yo sé por ejemplo en este ejemplo pero es así en todos los casos que V tiene un ángulo de cero y Z tienen el mismo ángulo pero con signo opuesto por lo tanto este ángulo de aquí que es el ángulo de la carga la carga es atrasada la corriente I2 tiene magnitud 100 y su ángulo es menos 36.87 ok esto podemos discutirlo un poco más la siguiente clase pero en el caso específico de este problema que está en paralelo y la fuente de voltaje tiene un ángulo de cero se cumple ok amperes amperes rms bueno aquí estaba lo de amperes rms en la siguiente clase o si no lo termino después este lo acabo acabo el problema ok y bueno pues ya son 3.30 los dejo que vayan a sus siguientes actividades les agradezco mucho chicos que hayan asistido y estamos en contacto ¿se le vale? profe yo antes de que se vaya una pregunta diga usted en las tareas dice fecha de entrega el 10 o sea el otro lunes ajá ¿qué quiere decir el examen profe? sí de acuerdo a las políticas estaba yo viendo que efectivamente que efectivamente